Muy pero muy buenos días, tenga la afición hípica que se encuentra compartiendo hoy nuestro cuarto programa a nivel nacional e internacional reciban el saludo a quien les habla, como siempre el emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Jr. para llevarle la mejor información al estilo de ayer de ayer viernes en La Rinconada estuvo espectacular la información y ese dividendo, esos dividendos que a todo el mundo le gusta muy buen dividendo, como siempre el emperador de los aciertos dando esa extraordinaria y muy buena información por supuesto suscripción personalizada, plan tarjeta, es muy fácil el plan tarjeta a través del 0412-576-1041, 0412-576-1041 vamos con la información de resumen del día de ayer, lo que ocurrió ayer en el hipódromo La Rinconada, en la primera competencia obtuvo victoria el número 7, Liberato número 7, ahí indicábamos al número 1 Rey Chucho y el número 4 Aritmético, en el segundo lugar el ejemplar Rey Chucho ganaba Liberato pagando 70 con 28, luego Drava, información imperdible Drava el número 1, 11 con 18 por concepto de ganador, se las indicábamos a Drava Soy Sicilia abonando un extraordinario dividendo de 24 con 69 por concepto de ganador esta llegó a Soy Sicilia, luego indicamos en las válidas, señorita Victoria el número 2 abonaba la cantidad de 15 con 81 por concepto de ganador, indicábamos a la llegó a la Chipi primera marca, la llegó a la Chipi, abonando ese extraordinario dividendo de 45 con 03 Bolívares por concepto de ganador, ganaba Caipiriña, mínimo pagaba esta llegó a Caipiriña pero le indicamos las tres informaciones que le indicamos como clavo super fijo ahí estaban ganando y cobrando seguro, sí señor, con el emperador de los aciertos luego en la séptima, Ateneachic sorprendía a propios extraños abonando 78 con 01 por concepto de ganador aquí en esta quinta válida, todos nos íbamos para la luna con el ejemplar espectro, bueno, ganar es ganar Venezuela, así se ha distanciado pero pasó lo que tenía que pasar, un extraordinario dividendo más de 55 con 83 que ha abonado este ejemplar y bueno, tiramos cohetes Venezuela, ganar es ganar eso es lo más importante, pasar adelante el marcador oficial y bueno, ganaba la información del ejemplar espectro felicitamos a nuestro pana, el chino Elen uno de los copropietarios de este ejemplar número 5 el ejemplar espectro y nos lanzaban para la luna a Venezuela, los que llamaban los suscriptores bueno, ahí estaba la información espectacular y precisa del ejemplar espectro y en la última indicamos en la fórmula cuádruple el número 7, el Gran Samuel no nos gustaba sinceramente a pesar de que la indicamos en la fórmula nos agradaba este número 1, el ejemplar, el Kumako número 1 arribando en el segundo lugar en muy buena carrera bueno, eran 57 kilos el ejemplar del Gran Samuel salió a luchar a la punta y les ganaba, pues les ganaba este número 7 el Gran Samuel número 7 vamos con la información rápidamente de ejemplares que no van a participar para el día de hoy Venezuela, hoy sábado 21 de mayo en lo que será la jornada hoy hay 10 competencias comenzando a la 1 de la tarde en la segunda competencia el número 4, Tenchi Poet borren de sus revistas, este número 4, Tenchi Poet luego en la tercera competencia borren de sus revistas el número 3, el ejemplar Pastelito número 3 en la cuarta no va a participar el número 6, Prince Bolt número 6 luego en la quinta competencia primera válida para el juego del 5 y 6 Tachen de sus revistas el número 1, Huracán Negro número 1 luego nos trasladamos a lo que será la séptima competencia no va a participar el número 3, Monterrey número 3 y el número 6, Mr. Rubán 3 y 6 en la séptima competencia en la octava el número 1 el ejemplar Relámpago de Oro número 1 Relámpago de Oro luego el último retiro a la altura de la novena competencia del día de hoy el número 4 la llevo a Ana Paula número 4 vamos para mañana la información de ejemplares retirados tomen nota pendientes por favor con estos ejemplares retirados que ya son oficiales en la primera competencia del día de mañana domingo el número 2 el Renacido número 2 Tachen de sus revistas este número 2 el Renacido en la tercera el número 1 impactante número 1 luego nos trasladamos a lo que será la sexta competencia el número 1 Black Ranger número 1 Tachen Borren execren de sus revistas a este número 1 Black Ranger en la novena competencia 3 ejemplares que no van a participar el número 2 Chabela Princess el número 4 Thunder Queen y la número 6 señorita Andrea 2, 4 y 6 en la novena en la décima competencia el número 1 el ejemplar Nona Vita número 1 y en la última competencia el número 8 The Great Lady número 8 y el número 9 La Clase número 9 ejemplares que no van a participar oficialmente en el programa del día domingo y el día sábado y sábado en el hipódromo La Rinconada vamos a comenzar con el pronóstico rápidamente Venezuela en esta primera competencia del programa en distancia de 1100 metros me agradan 13 ejemplares el número 2 la ejemplar de Rolling Star número 2 ahora reaparece con la conducción de José Javier Serpa tiene 84 días sin correr trabajó bastante cómodo este número 2 Rolling Star pero le estaban cazando esta carrera a este número 2 Rolling Star de la cuadra de Fernando Parili y el número 6 Bombini número 6 ejemplar que conduce Jorge Tordaneta nuevamente ganó en el debut y ganó muy fácil este número 6 Bombini número 6 y el número 7 el ejemplar Fast Lion número 7 ejemplar que conduce Carlos Rojas de la cuadra de Fernando Parili puede ser otra de las buenas informaciones este número 7 Fast Lion o Fast Lion número 7 para nosotros deciden el 2 Rolling Star el 6 Bombini y el número 7 Fast Lion número 7 en esta primera competencia del programa luego a la segunda en distancia de 1500 metros donde no va a participar el número 4 Tenshi Poet número 4 el número 3 Trufa Negra número 3 vista su última actuación ganó bastante bien esta hija de Extraining del Estud La Invasión Elena conduce nuevamente Rigo Sarmiento de la cuadra amarilla de Juan Carlos Ávila este número 3 la Iguá Trufa Negra trabajo extraordinario el kilómetro en 62 con 11 y 4 de final esta número 3 Trufa Negra respetando a Genoa a Moni Good Time a Rica y Famosa y a las otras dos que Lady Trini y señorita Nancy o señora Nancy esta número 3 me voy a quedar con esta yegua información imperdible esta número 3 Trufa Negra número 3 en lo que será la segunda competencia del programa de ahí nos trasladamos a la tercera recordándole nuestra información llamen suscríbanse plan tarjeta Venezuela pregunte cuál es el plan tarjeta 0412 576 1041 0412 576 1041 queda la información de hoy y la información de mañana así que a suscribirse Venezuela tercera competencia en distancia de 1500 metros no va a participar el número 3 pastelito número 3 doble fórmula para mí el número 1 el ejemplo del Catire número 1 visto su última actuación le dieron hasta en la cédula recibió varios pillones en el clásico Mayon Business este número 1 el Catire trabajó bastante bien bastante fácil el kilómetro en 65 3.13 de final bajo las órdenes de José Gilberto Hernández este número 1 el Catire del Estuacender que aquí participa también el otro del Estuacender nos vamos a quedar con el número 1 el Catire número 1 y el número 5 ejemplar que se ha visto extraordinario en cancha este número 5 Junior Fitz de ahí es que Carlos Rojas no se ha bajado de este ejemplar el de la cuadra de José Rafael Rojas este número 5 Junior Fitz tiene 42 días sin correr trabajó el kilómetro en 66 con 13 de final viéndose bastante fácil y bastante cómodo y el ajuste fue extraordinario 37 bastante veloz este número 5 Junior Fitz número 5 el día miércoles ajustó este número 5 Junior Fitz para mí deciden 2 el 1 el Catire y el número 5 Junior Fitz de ahí nos trasladamos a lo que será la cuarta competencia en distancia de 1100 metros aquí reaparece el ejemplar Tai Hand el número 5 trabajó los 851 con 283 días sin correr ejemplar que conduce el aprendiz Pedro Miguel Páez desde la cuadra de Gustavo Campo este número 5 Tai Hand número 5 va a ser mi primera mi primer indicado el segundo indicado el número 1 el ejemplar Punda número 1 todas las ha corrido o las 4 últimas las ha corrido con Edgar Benito Villasmil de la cuadra de Rubén Lam proporciona buen descargo este número 1 Punda número 1 y pendientes con uno que es bastante rápido el número 8 el ejemplar Prince Emperor número 8 el que conduce Andrew Brito de la cuadra de Miguel Contini del Estón Niño Renzo este número 8 Prince Emperor número 8 1 5 y 8 para mí en lo que será la cuarta competencia del programa recordándoles que ya la información se las tengo a la mano 0412 5 7 6 10 41 la información del emperador de los aciertos Rigoberto Palencia Junior llame suscríbase suscríbase Venezuela a través del 0412 5 7 6 10 41 y no solamente Venezuela también Holanda donde está mi amigo Song también saludamos aparte de eso a nuestro pana Ronald que próximamente creo que es el 28 va a estar de cumpleaños saludamos a nuestro gran amigo y hermano hoy me hizo caso hoy me paró bola Venezuela a nuestro pana el que es familia del conde del Guacharo vale Pedro García Raúlceo si señor el que es familia de Benjamín Raúlceo el conde del Guacharo ese mismo a Pedro García Raúlceo un gran abrazo fraternal y bueno mi querida Venezuela hágame caso Pedro hágame caso por favor primera válida para el juego del 5 y 6 en distancia de 1800 metros no va a participar el número 1 huracán negro número 1 para mi 4 para mi 4 el 5 príncipe el número 6 ojo con este ejemplar número 6 el sahiro número 6 trabajado para la distancia el de Michel Duay que conduce Jefferson Velázquez el número 9 el número 9 el número 9 ya corrió el tiro ganó bastante fácil a otro lote por supuesto pero ganó y bastante cómodo y el número 10 Aquila Culture número 10 el del Sanremo que conduce el Pocho Lugo de la cuadra de Rubén Lanz el número 5 el 5 el 6 el Sahir el número 9 y el número 10 el ejemplar Aquila Culture en esta difícil pero les tengo el ganador 0412 576 1041 así que a llamar a llamar o a mandar mensaje y yo les digo mira esto es tanto esto es tanto si quieren comprar una tarjeta de tanto ya ustedes saben 0412 576 1041 pasamos a la sexta válida a la sexta competencia segunda válida perdón sexta competencia segunda válida en distancia de 1400 metros para mi 3 una buena sorpresa el número 2 es el Partinense vean el video vean los videos los bastantes videos que tiene este número 2 es el Partinense de la cuadra amarilla de Juan Carlos Ávila conduce Careparchita Eduardo Gutiérrez el número 8 Mick Jagger número 8 ejemplar que conduce Davial Morales de la cuadra el otro de la cuadra amarilla de Juan Carlos Ávila pendiente con este ejemplar y el número 9 Opus el número 9 que reaparece en óptimas condiciones en la cuadra de Pablito Alexis Delgado el que conduce el compadre de Pablito de Alexis Delgado Ríos Sarmiento este número 9 Opus número 9 trabajó el kilómetro en 68 1 con 13 de final este número 9 Opus número 9 2 8 y 9 en lo que será la segunda válida para el juego del 5 y 6 pareme bola Pedrito pareme bola luego la tercera válida en distancia de 1100 metros bastante velocidad de esta competencia no va a participar el número 3 Monterrey el número 6 Mister Dubán aquí va a correr la otra información imperdible se trata de este número 1 el ejemplar de Gran Soto número 1 ejemplar que tenía hace 233 días estaba alojado en la cuadra Ulises Capela ahora pasa a las manos del catire Juan Carlos Ávila la conduce José Valiachi extraordinaria conducción y mejor el trabajo 65 3 con 12 de final viéndose bastante bien de los 200 a la raya y de la raya a los 200 pasados se vio bastante mejor este número 1 el ejemplar de Gran Soto vamos a ligar al del Panasoto este número 1 el Gran Soto va a ser otra de las informaciones imperdibles de este servidor Rigoberto Palencia Junior el emperador de los aciertos pasamos a la cuarta nos vamos a la cuarta válida octava competencia en el orden de la programación de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromo para mí decide el número 3 el ejemplar Le Campanel el número 3 ejemplar que viene de 3 triunfos en forma consecutiva del Sanremo Rubén Lán Carlos Rojas el número 6 Pavara Hop se le puede crecer la velocidad de la competencia este número 6 Pavara Hop número 6 y muy pero muy pero muy pendiente con este número 7 My Training Mate que en su última actuación nos sorprendió con este galopón ganó un extraordinario tiempo sabemos que la pista está muy ligera pero ganó bastante fácil de la cuadra de Don César Cachazo el que conduce Jossinger Serrano este número 7 My Training Mate número 7 a nosotros nos agradan 3 3 6 y 7 en lo que será la cuarta válida para el juego del 5 y 6 en la quinta válida en distancia de 1200 metros aquí no voy a caerme a pasiones aquí me agrada este número 7 el ejemplar Signature número 7 ejemplar que tiene 237 días sin correr adquirido por los colores del Mamaluisa César Pernilla este número 7 Signature conduce IOS Rangel de la cuadra de Francisco Quiquito D'Angelo anda bastante bien en cancha trabajó el kilómetro en 68 con 13 de final ajustó 40 a los 600 metros viéndose bastante bastante bien de los 200 a la raya y de la raya a los 200 finales bueno espectacular este número 7 Signature número 7 me voy a quitar la careta voy a indicarla como información fija este número 7 Signature número 7 en esta quinta válida para el juego del 5 y 6 y en la última la de recoger los bates la de los grandes acumulados vamos a ver si tenemos suerte en el día de hoy vamos a ver si tenemos suerte la suerte la suerte la tenemos en la última competencia el número 3 el ejemplar bajo cero número 3 el número 4 Macareo Macareo número 4 con la conducción de Eduardo Saavedra Eduardo Saavedra de la cuadra de Ramón García Mosquera que ayer ganó dos carreras muy buenas espectro esa fue una espectro el número 10 el ejemplar pequeño Isaac número 10 pequeño Isaac con la conducción de Robert Capriles el paraguanés el paraguanés no el falconiano perdón el falconiano paraguanés Robert Capriles de la cuadra Abraham Campos el número el 3 bajo cero el 4 Macareo y el 10 pequeño Isaac vamos a estar ligando esta triple fórmula mi gente en esta última competencia del programa bueno los regalos los regalos ya se los voy a indicar el regalo en lo que será la segunda competencia el número 3 trufa negra número 3 la información imperdible del emperador de los aciertos trufa negra la número 3 en la segunda competencia luego en la séptima competencia el número 1 el gran soto número 1 séptima competencia tercera válida el gran soto número 1 y en la quinta válida el número 7 signatur novena competencia quinta válida el número 7 signatur quieren información de la buena quieren información fresca buena y bueno por un costo módico plan tarjeta 0412 576 1041 0412 576 1041 bueno un abrazo fraternal a Son a Ronald a Michael a toda y cada una de esas personas que están en sintonía pendiente Pedro García Rauceo el hermano del Conde del Guacharo muy pendiente muy pero muy pendiente Pedro García Rauceo a ganar a matar la liga el día de hoy a matar la liga el día de hoy a matar la liga el día de hoy como siempre el emperador de los aciertos Rigoberto Rigoberto Palencia Junior se despide un fuerte abrazo mucha suerte Venezuela nos vemos que suela que 새 un 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 simple